3.170 personas han visto, han visto nuestra, nuestra cara, ¿no? ¡Halo! ¡Cosa! ¡Mah! Pero ¿cómo lo habéis conseguido eso? Es que, es que... Es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho. ¡Qué puta familia más guay, coño! Es que me acuerdo que hace poco Marina hizo una campaña y salió en las pantallas un anuncio que hizo ella, un anuncio. Y dije, ¿qué puta locura que en tu cara salga en Times Square? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se venía a todo el mundo. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso pásamelo ya. Eso, pero sube mi etiqueta en Insta. No, no, no. Vamos a agradecerle a esto. Quiero, quiero, quiero hacer primero un vídeo hablando, en plan, contando un poco de situación. Vale, estamos en directo. Dije que estamos en directo. Así se sitúa la gente. Hola gente, estamos en directo en TikTok. Venimos a contarles una cosa y dice, tenemos... ¡Esois los mejores! Tenemos el mejor seguidor del mundo, el mejor fandom del mundo y aquí viene la prueba. O sea, estamos... Nos hemos quedado locas. Locas, locas, locas. Vamos a ver la siguiente historia. ¡Guau! Es que sois los puto amadas, ¿eh? ¡Esois los puto amadas, tío! Eh, tenemos... ¡Esois los mejores! Tenemos el mejor seguidor del mundo, el mejor fandom del mundo y aquí viene la prueba. Es que es real, ¿eh? Nos hemos quedado locas. Locas, 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 locas. Es la siguiente historia. ¡Guau! Es que es muy fuerte, Lucía. No, no. Es que es muy fuerte. No, no. Es que es muy... ¡Feliz 29! ¿Me van a pasar The Times Square? En plan, ¿qué tal? Un gran acogí. Bueno, es que vamos a ir más ahí. Porque igual no es eso, ¿eh? Sí, que me lo acabo de decir. Que hay otro vídeo a las 3 y media. ¿No? ¿No? No estoy... Sí, porque me ha dicho el mismo link. Ay, maravilla. Hola, gente. Estamos en directo. Qué locura. Qué locura. Qué locura. No, no, Lucía. Es que os han dicho que ahora las 3 y media. Las 3 y media. Bueno, peor he dicho. Es lo mejor. No te creo. Es que no te creo. Es que no te creo. No te creo. Qué fuerte. Otra pregunta del mundo, ¿eh? Nueva York. Es que no es Nueva York. Es que es Times Square. Ya. Bueno, es que... Nueva York es muy grande, pero es que Times Square es, ¿eh? No me acuerdo. Que venga cualquiera. Y que nos diga que no. Que les ha puesto fotos en el... Venga, estoy listada a pelear. Insuperable, insuperable. No, no. Insuperable. Locura. O sea, os la sacáis, o sea... O sea... O sea, os la sacáis en el ordenador, dicen. En el ordenador, claro, para que lo vean. O sea... Hay media, ¿no? Hay media, ¿no? Pues vamos a ver música mientras... Ay, qué me gusta. Ah, ha salido 24, ¿eh? Ah, pues no queda tanto, ¿no? Hola, sí. Chaval. Chaval. Es que me quedo loca. ¿Por qué? No, es que... No, es que... el lujo Inabarcable Yo estoy loca, o sea, a ver, ¿esto con por qué no va? ¿Te han impuesto el wifi? ¿Se va a pagar el ordenador el día? No, tiene 8 todavía Pues no lo voy a pagar con 10 Entonces todo lo que llevan, no sé En el ordenador dura mucho más la... No deja verlo en grande, solo deja verlo en pequeño Pues va a morir, va a morir Ahí En cuanto te viro y por tu coño respiro No, no, es que si no se ve muy blanco